Para este Día del Amigo... O vía mail a bacoclub arroba bacoclub punto com punto a... Podés vernos en vivo en... Ecomedios punto com... Ecomedios punto com... Contenidos audiovisuales... Conectate con nosotros... Línea directa... 4-325-11220... Auspician este programa... ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje... Asociate para recibir estos y muchos beneficios más... En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje... Llámanos al 4342-9176... O en nuestras sedes sociales... De lunes a viernes... Y vas a recibir la atención... Que mereces para concretar tu sueño... Mutual Patrones de Cabotaje... Matrícula 2902... Capital Federal... INAES... Sede en Moreno 939... Primer piso... Capital Federal... Domicilio Legal... Bolívar 430... Quinto piso... Muy buenas tardes... Bienvenidos a Realidad 2018... Aquí en Ecomedios AM 1220... Como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19... ¿Cómo anda Carbone? Un día donde sobrellovido mojado... Porque a partir de mañana... También aumenta el gas... Aumenta la nafta... La luz... Y no hay nada más que tenga que aumentar... Porque ya no hay plata que alcance... El aire... Aumenta un 30% la luz... Veá cuando venga el impuesto por respirar... Las cataratas de Iguacel... La cataratas de Aumentos... Me parece que se viene... Dios mío... Pero estamos bien... Estamos bien... Estamos muy bien... Estamos con Esperanza... Estamos con Fe y Esperanza... Estamos mal pero vamos bien... Estamos con Fe y Esperanza... Sabemos que hoy... Felipe Solá... Hizo un timbreo... No... Un timbreo inverso... Sí... Tocó el timbre de Balcarce 50... Y dejó... Exactamente... Un paquete de 35 medidas económicas para tomar... Esto... Uno lo interpreta... Con pajita... ¿Con qué se van a tomar? Con sorbete yo diría así... Es papel blandito... ¿No? Mirá... Porque para lo que lo van a usar... No... Yo creo que... Claro... Es la colchonadita... Si no es peligroso... Es de esos de 6 rollos en 1... ¿Viste? Bueno... Son 6 rollos en medio... Y que la tinta sea indeleble... Porque si no sabe que macanas... Complicado... Se ilustra ese lugar también... Sí... Los ilustres gobernantes... Sí... No sabemos... Creo que también es un lanzamiento de campaña... Encubierto... Mediática... Y a mí me parece que ya está claro que... El Urtubey... El Solá... Podemos darle términos... Términos... Institucionales... Claro... Van a jugar con la Cristina... Que les va a ser de amanuense... Claro... La Cristina... El Urtubey... Por lo tanto... Van a sacar 3 votos... Están jugando para el Pro... La Leona... Sí... Sí... Igual... Bueno... Cristina sigue... No... Sin aparecer... La verdad que sin dar declaraciones... Que es cuando mejor mide... Aparentemente... No... No... Serio... Cuando no aparece... Cuando mejor mide... ¿Verdad? Es cuando mejor mide... Sí... En cuanto abre la boca... Se pudre todo... Y... Que prende fuego un par de naves... Y también capaz que... Y al final... Pero al final... Macri terminó... Admitiendo que va a estar en 30 la inflación... Sí... Y no le queda otro... Porque ya está... Sí... Y no sé si va a estar en 30... Va a estar por arriba... Alguien lo tenía que decir... Sabés que ayer... Este... No... No sé si... Si... Fue parte de la editorial... Porque lamentablemente... Fue un día fatídico... Para mi participación radial ayer... Que se convirtió... En mi... En mi ausencia total... Eh... Me quedé con ganas de decir algo... Eh... Si la gente el domingo... Vio el informe de la nata... Sobre Astillero, Río Santiago... Me pasaron un dato de color hermoso... Fueron a filmar un domingo... Por eso no había gente trabajando... No, no te puedo creer... Astillero, Río Santiago... ¿Quién fue a filmar? La nata... ¿No lo viste? PPT... No, no lo vi... Ah, no sabés qué hermoso que es... No, está jugando a favor de la privatización... No, ni siquiera... Ya directamente un cartel que decía... A la dinamitación... A la dinamitación... Decía... Lugares donde ajustar... O a dónde ajustar el hashtag... Ya directamente... Te estaba diciendo que hay que cerrarlo... Qué manera de operar en la cabeza... Al secretario general de... De... De Astillero, Río Santiago... Le hicieron una entrevista... Que le cortaron... Tres intervenciones... Pero se la cortaron con un hacha, eh... Tremendo... Y después... Los recibos son los que aparecen en el informe... ¿Viste cuando vos mostrás un papel de a 30 metros... Recortado y borrado? Sí, para que no se vea... Para que no se vea bien de qué... Bueno, más o menos eso... La nata de fondo... Operando, divino... Dos... Un par de videos bastante truchos... Y... Y la crítica deciéndole... Hace 15 años que no hacen un barco... Y amigo, pero si se asquillero público... Lo cual es mentira... ¿Cuánto que nos ponen un mango también, digamos? Lo cual es mentira... Porque están... Para terminar, dos barcos... El Juan Azurduy y el Eva Perón... Que son dos petroleros... Que están pedidos por... Comprados por Venezuela... Que no lo van a pagar... Hasta que no se los entreguen... Igual con el nombre... Y de dónde vienen... Este gobierno no lo va a querer terminar nunca... Bueno, pero... Está la compra vendida... Con lo cual se van a comer un juicio... Después hay tres remolcadores... A terminar... Que no le ponen la plata... No pueden hacerlo... Que es un montón de plata... Por lo tanto, ahí se van a comer otro juicio... De 50 millones de dólares... Y le compraron... En el gobierno le compró 4 fragatas... 5 fragatas a Francia... La garchocha... Por 440 millones de dólares... Cuando acá hubieran costado... Y 6 millones 800 mil horas de trabajo... Acá costaba la cuarta parte... No, acá costaba 200... 220 millones de dólares... No, 110 millones de dólares exactamente... No, no, no... Hoy me pasaron... Hoy me pasaron la data... Ah, las fragatas... Aparte es generar el laburo acá... Sí, o sea... Costaba la mitad hacerlas acá... Con 6 millones 800 mil horas de trabajo... Así que... Muchachos... Guarda con las operaciones... Todos a los botes... A los botes... No, lo que pasa es que... La quieren privatizar... Quieren que la compre una naviera... El presidente se lo ofreció a un amigo de él... Que tiene un astillero chico... De reparaciones de embarcaciones menores... No le puede ofrecer eso... Si no sabe cómo manejarlo... Si viviera Francisco Dodero... Yo lo llamo a Dodero... Y le digo... Maestro... Hágase cargo del astillero... Bueno... Dodero de frente... Y alguien que... Dodero de frente... Y alguien que siempre está esperando... Con el motor prendido del bote... Para salir rajando de cualquier lugar... Y ante cualquier situación... Es el señor Roberto Manrique... Sí, rajando no... Voy a ir un poco rengueando... Pero voy a ir igual... Fundamentalmente porque... Lo que estamos viendo... Es más de lo mismo... Y la verdad que nuestros oyentes... Se ven a quedar pesadumbrados... Porque... Como le contamos la realidad... Y no la fantasía del presidente... Este... Manecir ufa... Esto ya lo sabemos... No importa... Pero hay mucha gente que no lo sabe... Y que conviene que se lo contemos... ¿Qué pasa en el lenguaje de la comunicación radial? Televisiva... O en diarios y revistas... En nosotros mismos... Lo aceptemos o no... Nos invaden... Con ideologías y doctrinas... Ajenas a nuestra sociedad actual... Encerrada en una profunda crisis... No sólo económica... Sino cultural... Social... Y en la fase educativa... Los depositarios de esos mensajes... Son mayormente jóvenes... Y a quienes se les va inculcando... Una forma de pensar y de actuar... Y de opinar... Para conducirlos a los objetivos... De ese estatus... Que más les conviene... A aquellos que detentan el poder... ¿Para qué? Para que el usufructo individual... Digamos... Ralente la verdad... Y que llegue un destino triunfal... O sea... No dejan que la verdad... Emerja... Porque quieren condicionar... El pensamiento de la gente joven... Hacia el destino que a ellos les interesa... La doctrina que inculcan diariamente... Por todos los medios... Y la escuela, desgraciadamente... Es el progresismo... De formación de las conductas humanas en sociedad... Donde por ejemplo... Un delincuente común... Armado... Ataca a un policía... O a un ciudadano... Y este se defiende... Lo hiere o lo mata... Juzgan al que se defendió... Por exceso en la defensa de su vida... Y al agresor le dan condicionarlo... O por primera vez... Y por situación confusa... A los dos o tres años lo liberan... ¿Para qué? Para que siga robando... Y matando impunemente... El progresismo... Teoría que en Buenos Aires... Salentaba a Zaffaroni... Alegaba... Porque pobre... El delincuente había tenido... Una infancia dura... O abandonada... Y entonces salía a matar... Por plata... Esto no es casual... La justificación de esta teoría... Está basada en que los policías... Son fachos... Odian a los ciudadanos... Y tienen gatillo fácil... Por desprecio de la vida de los otros... Totalmente falso... El 2% de los uniformados... Cometen delitos... Y son separados de la fuerza... Hay como... Qué sé yo... 50.000 separados de la fuerza... Y el 1% hace abuso de armas... El otro 90%... Cumple interminables horas de guardia... Para suplementar con servicios adicionales... Como le pasó a esta chica... Que mataron... Porque había trabajado su horario... Y había ido a hacer un servicio adicional... Para tener un poco más de plata a fin de mes... Y la mataron impunemente... Y los servicios adicionales... Desde el recuerdo... Se hacen en cancha de fútbol... O en barrios con poca vigilancia... Como este de la desgracia del otro día... ¿Para qué? Para llegar a fin de mes... Apenas como cualquier trabajador... De cualquier área... O sea que se juegan la vida por un sueldo... Cosa que ningún civil hace... Pero critica... Porque es fácil, viste... Desde casa... ¡Ay! ¿Eh? Pero... Cuando viene... Cuando tiene miedo... 911... Otra fase del progresismo... Es la difusión de hábitos también... Ajenos a nuestra identidad cultural... Cuando lo hacen... Promoviendo modas y costumbres... Aduciendo modernidad... En contra del remanido... Retrógrado... Tan usado por el entorismo cultural... De panelistas o predicadores... A sueldo... Lo vemos todos los días... Al progresista de Sanata... Si Sanata no... Digamos Lanata... ¿Qué es antiguo? Amar a su patria y a su pueblo es antiguo... Amar a las mejores tradiciones de un país... Que se construyó en base a estas creencias... Es retrógrado... Defender el nacionalismo cultural... Que impide la deformación... De una sociedad por intereses... Por años digitados... Es facho... Todo eso es progresismo... Digo para que estén avisados... Hablar en jerga... A la Argentina... Es pintoresco... ¿Viste? Nada... Ni dice nada... Total... El castellano es conservador... Ni viejo... Ser socialista o peronista... Es antiguo... Lo ideal es ser equilibrado... O de centro... Tolerando la imposición de las carencias... En función de la gobernabilidad... O sea que lo que hay que cuidar... Es el sistema democrático... Claro... Democrático para el 30% de la población... Que se adecua a cualquier situación... Hasta que le tocan sus intereses individuales... Ya me decía gorros... Entonces se enardecen... Y dicen... En este país ya no se puede vivir... Claro... Mientras estaba calentito con su guarida... Y con su dolor de guardadito... No decía nada... Ahora cuando le tocan los ciudadanos... Ya en este país no se puede estar mal... Y cuando están ellos bien... Aunque hayan miles de compatriotas sin laburo... Les importa un carajo... Y repiten en voz baja... Algo habrán hecho... Están malos... Porque esto es así... Han descuidado su vida... Aunque ellos estén bien... Porque en su mayoría... El papá o alguien les facilitó el camino... Los dos golpistas del 76... Decían... Ellos que... De sí mismos... Que eran derechos humanos... Los progresistas de hoy dicen... Tenemos que tranquilizarnos... Y cooperar con el gobierno... Así nos va a ir mejor a todos... Agradecer a todos los corruptos... Y sus socios hipócritas y cínicos... Que la pasan bien... Y defienden la injusticia que sufre la mayoría... Claro... Pero ellos son progresistas... En las escuelas... También llegó la deformación... De los educadores... Que aceptan en su conducción... Que los adolescentes... Con el tema de la igualdad de género... Pretenda que no se nombre... Papá y mamá... O sea que es antiguo también... Refiriéndose a sus progenitores... Y no... Adres... Sin P... Adres... Porque padres... Es paternalismo... Invasor... De sus conductas... Y antifeministas... ¿Ese dónde la sacaste? Lo leí en todos lados... Salió publicado... Yo no lo había leído en ningún lado... Mirá... Bueno... Tenés que informarte mejor... No sé... Me parece que ahí estás pifiándola... No... Nación de Buenos Aires... Fíjate lo que dijeron... Bueno... Está bien... Es una escuela más... Lo leí en el Buenos Aires... Sí... Sí... El Buenos Aires... El Buenos Aires... No... No le propusieron... No... No... Está bien... Está bien... Está bien... Igual me parece que ahí... Ahí ya... No va... Dale... Seguí... Es así... No... Es la realidad... Si no quieres... No... No... Es tu realidad... No empecemos... No... Lo que está publicado... Lo que están haciendo... En los colegios... Importantes del país... No... No sé... Porque los chicos... Están influidos por el... No... 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 No te metas en un lugar... Que después tenemos reuniones de producción... Donde terminamos las piñas... Y ya sabés que es así... Dale... No importa... Pero esto es así... Lo demás podemos discutirlo... Pero esto que te estoy diciendo... Es verdad... Bueno... No es así... No es así... Ni una menos... Sí... Pero no tiene... Pero justamente... Pero... ¿Ves lo que te digo? Eso es un error de criterio tuyo... Porque estás metiendo en una bolsa... Que me parece muy bien que hay que criticar... Ciertos progresivos que avalan... Que el Estado en este momento... No tenga un sentimiento patriótico... De desarrollo nacional... Ahí estamos totalmente de acuerdo... Ahora... Eso emparentarlo... Con una lucha... Que no tiene nada que ver con eso... Es no entender el concepto... Y es caer de vuelta con un error... Y lamentablemente... Es algo que hemos hablado varias veces ya... No... La moda... La moda... No... La moda no... Estamos equivocados... Estás equivocado vos... Pero bueno... Seguí... Lo que te pido es que esa parte... Dejala de lado... Y seguí adelante con lo que estaba diciendo... Bueno... Espero que te guste la pregunta... No sé si me va a gustar... Dale... Ni una menos... Fue una movida excelente... En contra del permisismo criminal... Del progresismo judicial... Y gubernamental... Y el machismo... Más que nada... Más que eso... Es en contra del machismo en realidad... Sí... No, no... Pero escuchame... Seguí... Seguí con el tema... Vamos... Sigamos hablando del Estado... No hablemos de ese tema... Porque ya sabemos que tenemos una opinión distinta ahí... ¡Cálmate! Bueno... Bueno... Ya se olvidó... Ahora... Lo tapan... Digamos el tema del... De un a menos... Que fue una movida excelente de la gente... Sí... Para defenderse de la injusticia... Ahora lo tapan con temas que ocupan la cabecita de muchos compatriotas... Para desviar la atención de que nos están condenando a la miseria y al hambre... Sí... Vida a fondo monetario... Y... Agregándole... A favor de un centrismo democrático... La batalla de los hombres que pretendemos ser justos... Frente a la destrucción de la sociedad argentina... Es en todas las frentes... En todos los frentes... Políticos, educativos, sociales y laborales... Ese desafío que tenemos que desarrollar... Se lo queremos transmitir a los jóvenes... Y esto me hago cargo personalmente... Para que no se tengan que ir a una sociedad más justa... Para su futuro a otros países... No solo de vacaciones... Que está bien... Sino huyendo de la mediocridad progresista... Que es una herramienta del poder capitalista mundial... Para ablandar y someter... Avanzamente a una sociedad... Ignorante de su pasado de luchas... Y después de ser comprada... Con espejitos y avalorios... Eso sí... De marcas importadas y caras... No sea que te confundan con un villero mal vestido... Si el progresismo triunfa... Sobre la cultura nacional argentina... Festejaremos disfrazados... El Halloween Yankee... Y el Día de Acción de Graya... Con un gran pavo... La Navidad nuestra... La Navidad nuestra... Es retrograda, muchachos... Ser conservador de la propia historia... Es ser revolucionario... Cuando el ataque a nuestro pueblo... Es la destrucción de nuestra identidad cultural... Para someternos posteriormente... De donde usan aborígenes... Para justificar sus pretensiones invasivas... Les recuerdo que nuestro país... No este país... Nosotros decimos nuestro país... Nos hacemos cargo de él... No miramos afuera... Desde 1806... Se defiende de la penetración capitalista... Sumada a la religión protestante original... De esos imperios... Donde hoy fogonean con dinero y armas... A cualquier intento de penetración... En nuestra soberanía... Culmino este mensaje... Con la reverdecida consignia... Con la que luchamos los argentinos... En épocas de dictaduras pro-anglófilas... Patria o muerte... Ustedes decidirán... Si quieren vivir en un país soberano... O en una republiqueta progresista y obediente... Y yo, Roberto Manrique... Me hago cargo en absoluto... De la responsabilidad de lo que digo... Los demás colegas... Cada uno pensará como le parece... Me parece muy bien, Manrique... Bueno... Yo creo que... En realidad... Hoy por hoy... Hay una... Hay una... Total... Podemos decir... Una forma de ablandar... Qué está pasando a nivel fronterizo para adentro... Eso está... Eso es algo que existe... Que es real... Yo coincido... ¿Me estás escuchando? Sí... Perfecto... Yo coincido plenamente... En ese sentido... Ahora... Lo que... Por ahí no coincido... Es que... Lamentablemente... Muchas de esas banderas... A veces... Cuando uno las emparenta con... Otras expresiones que tal vez... Piensa que vienen de un lado... Que surgen de un lado... Y surgen de otro lado... Pueden correr el riesgo... De que sean... Tomadas justamente como decís vos... Como vetustas... Como antiguas... Porque... Hay que saber... Diferenciar bien... Lo que uno... Trata del mensaje que uno trata de dar... Si uno quiere dar un mensaje... De identidad nacional... Y... Lo contrasta... Con un mensaje de un movimiento... Que es ajeno... A eso que se formó... Desde otro lado... Puede correr el riesgo... De que su mensaje... No llegue al destino del emisor... Ni del receptor... Entonces... Esa rotura en el canal de comunicación... Esa rotura en el canal de diálogo... Hay que... Subsanarla como... Haciendo puentes... No criticando... Todos los movimientos... Que uno no coincide... Porque lamentablemente... Yo creo que... En el ejemplo del discurso que viste vos recién... Yo creo que tenés muchísimas... Ideas claras y certeras... Con respecto... A qué es lo que le pasa negativamente... A nuestro país... Pero también... Cuando... Emparentás... A ciertos movimientos... Con algo negativo... Como es... El relativismo... Nacional... Con respecto a qué queremos como país... Estás cometiendo un error... Pero bueno... Ese es el gran problema que tenemos... Tratar de... Aunar... Lo que es... Los sentimientos patrióticos... De una generación... Con los sentimientos patrióticos... De todas las generaciones que están... Y sí que están... Pero lo que pasa... Es que lamentablemente... Hay una generación... Que piensa que... Porque perteneció... A otra época... Tiene... Toda la razón con respecto a todos los temas... Y no es así... Por eso... Es muy importante... Y está bueno que... Acá en realidad... Por lo menos tengamos varias voces distintas... Lograr una eclexia... Eso no significa que sea algo relativo... Sino... Tomar lo mejor... De cada una de las cosas... Así que... Te agradezco... Por tu opinión... Como siempre... Y bueno... Mañana seguiremos... Debatiendo qué es lo mejor... Y qué no lo es... Para nuestro país... Muy bien... Espero que... Lo que yo digo no caiga en saco roto... Porque me he informado previamente... Sí... Por datos concretos... Que escapan a mi subjetividad... Porque si no sería un capricho... Nada escapa a nuestra subjetividad... Y no te olvides... Que en esta misma edición... Nuestra... Dos veces... En el término del último año... Una en la radio anterior... Y ahora en esta... He suministrado... El nombre de apellido... Y la dirección... Del equipo inglés... Que sostiene... No solamente... A esta minoría... Aborigen... Sino a otras... De otros países... Impulsándola... Y poniéndole plata y armas... Porque si no... ¿Dónde sacan las armas? Son tan pobres... Entonces claro... Entonces... Fundamentalmente... Como lo puedo revalidar... Con nombre y apellido... Dirección y teléfono... Entonces digo... Que eso... Que están... Que las minorías... Que están... Intentando... Tomar espacios geográficos... Que no le corresponden... Y hay una parte... Porque la otra parte... Ha negociado... En San Luis... Diego... Contabas vos... ¿No? El tema de... Que en San Luis... Se arregló... Rodríguez Sá... Igual... Haz una cosa... Lo que pasa es que los ranqueles... Recibieron 2000 hectáreas... Donde hay una laguna enorme... Les dieron 300 yeguas... Y dos padrillos... ¿Por qué? Porque además... Los rodríguez Sá... Son descendientes de ranqueles... Claro... Igualmente... También... Sabés una cosa... Conseguir la dirección... De los tipos... Que acabaron de comprar... 28000 hectáreas... En la Patagonia... Que son de origen árabe... Que tienen negocio con el gobierno... Y están pegaditas a la tierra... Y están pegaditas... A las tres hectáreas... Que están reclamando los mapuches... ¿Qué sé yo? Sí, seguramente... Bueno... Si paro, se ven en todos lados... Totalmente... Bueno, Manrique... Seguimos mañana... Chao, chao... Chao, hasta luego... Bueno, vamos a meternos... Yo diría que hagamos un corte... Descansemos... Termine... Primero déjame hacer algo... ¿Qué querés hacer? Porque hoy es el día de la siderurgia... Mirá vos... Argentina... En homenaje... A un prócer... Al general Manuel Sabio... El 31 de julio de 1948... Que es la fecha en que Sabio dejó este mundo... Se conmemora el día de la siderurgia... Al general Manuel Sabio fue el precursor de la industria siderurgia en la Argentina... Militar Ingeniero... Se destacó por desarrollar la industria en el país... Y algunas de sus obras editadas por REL... Fueron... Política Argentina del Acero en el 42... Política de la Producción Metalúrgica Argentina en el 44... Y una anécdota de Sabio... Es que al momento de la inauguración de la siderurgia... Se dirigió al público presente diciendo... Señores... Allá en Jujuy, en un pueblito lejano... Un chorro brillante de hierro... Nos ilumina el camino ancho de la Argentina... Que su luz no se apague nunca... Sigamos su luz... Viva la patria... Sabio falleció el 31 de julio de 1948... Y dejó finalizados muchos proyectos que tenía para poner en marcha... Siempre pensó que para alcanzar un grado de independencia... Había que desarrollar la industria pesada... Y que era de suma importancia producir acero... Proexplotando los yacimientos minerales del país... Y no tener que depender... De las potencias extranjeras... Porque el país podía tener... Su propia industria pesada... Y producir el acero que necesitaba... Cosa que no ha pasado... Bueno, vamos a un pequeño corte... Y después ya le damos directo... Con la columna de periodismo judicial... De la doctora Marano del Recio... Vamos la radio... Somos tu voz... Vamos con eco... Siempre la verdad y la mejor información... Ay, pero qué tarde, qué se me hizo... Son peatones... Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina... Respetando los semáforos... Allí, todos los vehículos... Deben darte prioridad... Luchemos por la vida... Podés vernos en vivo en... EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros... Twitter... Arroba... Ecomedios... Aficial... Este programa... ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual... Patrones de Cabotaje... Asociate para recibir estos... Y muchos beneficios más... En Facebook... Buscanos como... Mutual Patrones de Cabotaje... Llámanos al... 4342-9176... O en nuestras sedes sociales... De lunes a viernes... Y vas a recibir la atención... Que mereces para concretar tu sueño... Mutual Patrones de Cabotaje... Matrícula 2902... Capital Federal... INAES... Sede en Moreno 939... Primer piso... Capital Federal... Domicilio Legal... Bolívar... 430... Quinto piso... En un país donde la justicia no descansa... Y a veces brilla por su ausencia... La periodista judicial... Mara Recio... Nos trae las últimas novedades... Sobre los casos que sacuden a nuestra sociedad... Escuchala... A continuación... En realidad... 2018... Mara bienvenida... Me imagino que hoy tenés... Para tirar para arriba... Sí, mucha información... La verdad que... Todo el tiempo... Pasan nuevas situaciones... Que generan... Noticias y noticias y noticias... Y no para, ¿no? El tiempo no para... Dijo la versión... Así es... No más... Un juez en lo laboral... Que se llama Ramonet Ignacio... Decretó el embargo... A camioneros... A la Federación de Camioneros... Al gremio... Por casi... 810 millones de pesos... Bueno... Para camioneros son monedas... Pero también embargaron a educación... En 700 millones... Así es... ¿Cómo lo va a pagar el gordo Varadel? No sé... En el caso de... Se va a cortar los pelos... Lo va a vender para hacer peluca... En el caso del gremio de camioneros... Es por violar la conciliación obligatoria... Igual que Varadel... Lo mismo... Porque acaba de negarse a acatar... Sí... Está pasando eso... Exactamente... Y la multa para el gremio de camioneros... Sería de... Mil millones de pesos... Ah... Le subieron 200 más... Sí... Una multa aparte... Por otra parte... También... Tampoco cumplieron con una conciliación... Del 14 de junio del año pasado... O sea que también está pendiente... De resolución... Otra multa más... Seguramente... Y que más camioneros... Le va a parar el país... Sí... Nada... Para mí no es un vuelto carbón... Y los 800 millones para camioneros... Yo creo que la funda de obra social... Es mucha plata... No, funda cualquier obra social... Sí... Es mucha plata... Porque te cobran... No sé qué cantidad exacta... Por afiliado... Mmm... Entonces ellos no la hacen por afiliado... Cuentan la cantidad de camiones que hay... Y te la cobran por camión... Chan... De ahí salió la multa... No es la cantidad de afiliados que tiene camioneros... Porque los patrones no están afiliados... Es camioneros que son patrones y manejan su propio camión... Ellos cuentan los camiones... Claro... También se habló mucho esta semana... Recién empieza ayer... Fue un juicio que se hizo contra un juez... Que liberó a un violador... Este hombre... Lo recuerdan... Es el caso de Micaela García... Sí... ¿Qué pasó? Pasó que un jury... Que es un jurado de un juiciamiento... Contra el juez... Habían pedido en la justicia... Lo denunciaron en siete oportunidades distintas... Para que lo destituyeran... Juez de ejecución penal... Él había habilitado la libertad condicional... Para este violador... Había sido condenado por dos casos de violaciones... ¿Qué pasó? Esta persona... El violador... Estaba... No estaba recomendado que obtuviera la libertad condicional... Y sin embargo... Este juez decide la libertad condicional... Carlos Rossi... La decide... Tras las denuncias... Se resuelve después de mucho tiempo... Porque el caso de Micaela García... Sucedió el año pasado... Finalmente... Desde diciembre del 2017... Lo sacan de sus funciones... Al juez... Hasta ahora que lo absolvieron... Así que va a poder retornar... A su juzgado... En donde estaba trabajando... Para tomar de vuelta... La titularidad del juzgado... Fue un fallo controvertido... El jury fue compuesto por representantes del colegio de abogados... También por juez... Por vocales de la Suprema Corte de Entre Ríos... Ahí tuvo un grupo de gente que se supone especializada... También un diputado o un senador... ¿Lo suspendieron nomás o lo sacaron del cargo? No... Fue suspendido durante este... La sacó a Rata... Sí, desde diciembre hasta ahora... Hasta ayer, digamos... Que se resolvió... Y se lo absolvió... Así que va a volver... O sea, no lo hicieron el juicio político... O sea, vuelve y va a volver a cometer los mismos errores... Fue el juicio político... Se lo hicieron... Y ya fue... Pero no lo echaron... Exactamente... Fallaron a favor de él... Esta noticia estaba bastante escondida abajo de la... De la sombra... Sí, la verdad que se esperaba... Salió en muy pocos medios... Y fue súper controvertido el fallo... Porque no tenía buenas recomendaciones... Para que saliera con la libertad condicional... Ese es el tema... Muy atado con alambre... ¿Y qué apoyo político tenía el juez? Esa es la pregunta del millón... Beto a saber, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Habían tres informes... Que determinaban que no tenía como... No se arrepentía de lo que había hecho... De los casos de violaciones... No podía... Como... Generar empatía... No podía resociabilizarse... Pero, ¿qué pasa? Tenía en su favor... Que había terminado... La primaria... En la cárcel... También había hecho cursos... Dentro de la cárcel... De panadería... De diseño... Gráfico... Y todo eso hizo que él a pena... Descendiera... Sin embargo... Después... Cuando piden la libertad condicional... Ahí... Es cuando se la dan... Y a los meses... Viola y mata... A Micaela García... No hay... Por el mismo... Por otro hecho de violación... El buen comportamiento no es atenuante... Para este tipo de personas... Porque es una psicopatía... Van a... Se sabe que van a reincidir... Bueno... Es lo que dijo el juez... Que él no sabía que iba a reincidir... Porque no tiene la bola de cristal... En su defensa... No... Él tiene la bola de plomo... Que es distinto... En su defensa... Fue esa... Estamos hablando de... Este hombre que se llama... Sebastián José Luis Wagner... Wagner... Claro... Sí, Wagner fue... Vos le explicaste el caso el año pasado... Sí, exactamente... Sí, sí, sí... Fue el caso de esta chica... Micaela García... Sí, sí, sí... Tremendo... Tremendo... Tremendo, sí... Pero bueno... Sucede en estos casos... Y siempre se genera el mismo debate... Cuando los jueces... De ejecución penal... Liberan... Dictan la libertad condicional... Y después... Reinciden... No, igualmente... A ver... Más allá de eso, ¿no? Esto siente un precedente bastante negativo... Sí... Porque si un juez... Se manda el moco... Liberar a un tipo... Que después viola y mata... Y que ya tenía... Digamos... Este... Un historial... Y sale absuelto... Sí, la verdad que... El gran problema es que los jueces... Agarran el... El código... Y se guían por la letra fría de la ley... Y bueno... Y la letra fría de la ley... No sirve... Si vos no razonas... Y no aplicás... Tu conciencia... Entonces llamás a los psicólogos... Y les decís... Hagan una junta médica y díganme... Si Mauricio puede salir en libertad... No, Mauricio no puede salir en libertad... Te quedás adentro... Parece robótico... Ya... Pero no... Dice que cumplió la pena... Que tiene buena conducta... Porque estudió... Está en la panadería... Lo dejamos en libertad... Y así les va después... Sí... Desoyendo también esos tres informes... De peritos... O sea, psicólogos... Especializados en la materia... O sea, que él también necesita un psicólogo... Sí... Necesita de todo... Yo diría que necesita que... Conciencia... Vaya tiempo atrás... Y que lo juzguen... Y que lo saquen de su cargo... Porque... Todo bien, ¿no? Pero... No, no se puede... Sí, no es un tema... Es una noticia mala, ¿eh? Sí, no es... No es algo favorable... Pero bueno... Esto también sucedió... Este hecho sucedió antes de... Esta ley que salió... De la que venimos hablando... Que... Frente a estos casos... Por ejemplo... La violación... El asesinato... No te permiten la libertad condicional... Se sancionó recién esa ley... En diciembre del 2017... Con Zafaro... Y esto ya había ocurrido... Esto había pasado este caso... Sí, no, no... Que lo había... O sea, no se podía aplicar... No existía en ese momento... No, no... No, no... Ni se hablaba del tema... No, y además... Eso es por ahí lo que uno... Bueno, a mí me pasaba como estudiante de Derecho... Y vos sos una profesional del tema... Te debe pasar... Esas son cosas que uno a veces... Le envidia un poquito al como en lo... Que el como en lo... Tiene algo de... En algún momento... Dicho mal y pronto... Se caga en la letra fría... Y aplican de acuerdo... A lo que está pasando realmente... Sí, el caso por caso... Yo creo que hoy por hoy... Más allá de la cofradía judicial... Que lo dejó... En el cargo este muchacho... Tendría que haber... Existido un castigo ejemplar... Para que los demás jueces... Pisen siete veces antes de eso... Y ir... ¡Tres! ¡No uno! ¡Tres! Informes de peritos... Bueno, pero el problema es ese... Que nunca va a suceder... Si lo juzgan... Sus pares... Otros jueces... Entre bueyes no hay jornada... Porque después me puede tocar a mí... Sí, sí, sí... Y si sentamos un precedente... Es para todos... Después nos cortan la cabeza... Claro... Cuando ya olviden... No puede ser que se haya jubilado... Y se esté tranquilo en su casa... Cobrando 400 mil pesos... Por mes de jubilación... Y Galeano... Bueno, siempre pasa... Galeano... Sí, y siempre pasa lo mismo... Con el tema del poder judicial... Y con el tema de impuesto a ganancias... Que no pagan... Claro... Entonces ninguno quiere que esa resolución salga... Más allá de que fue una acordada de la Corte... La cual estableció que no podían aplicar el impuesto a las ganancias... Para nadie del poder judicial... ¿Para qué sirvían las acordadas según la... Las acordadas serían... Para hacer lo que quieran... Claro... ¿Es así? Claro... Es el piedra libre... No, claro... Las acordadas técnicamente en su momento... Bueno... En su momento... Hay algo que tiene que ver con la historia argentina... Que dicen que Uriburu... La Corte Suprema en el año 1929... Respalda el golpe de Estado de Uriburu con una acordada... Pero que las acordadas... Se utilizaban... Para nombrar personal de mantenimiento de la Corte Suprema... Ponele... O sea... Siguen haciendo... Están todas las acordadas publicadas... Día por día te las publican... En la Corte... En la página... En nombre de la ley... Se hacen cosas como poner un presidente de facto... Claro... Cuando lo voltean a Frondizi... Y jura Guido... Está bien... No es que los engañó a los militares... Él fue y juró con la anuencia de los militares... Que necesitaban un civil de títere... Y que ellos lo manejaran... Lamentablemente es así... Es la cofradía judicial... Como bien decíamos... Sí... Jura Guido en la Corte Suprema de Justicia... Detalle de color... Y también volvió otra noticia bastante importante... Después... ¿Qué pasó? Se reinicia... Después de la feria judicial... Todos los tribunales... ¿No? Ayer comenzaron a funcionar... Normalmente... Luego de las vacaciones... De estas dos semanas de julio... Así que arrancó el juicio oral... Contra Julio De Vido... Por la tragedia de Once... Habíamos hablado de esto... Hacía unos días... Porque arrancaba... Hoy... El alegato... De una de las querellas... Una de las víctimas... Se divide en dos abogados distintos... Todas las víctimas... Son representadas por dos abogados... ¿Cuánto tardó en llegar a este juicio? No... Tuvo bastante... A ver... Ella había declarado... Porque el accidente fue... Sí... Y recién ahora... Están llegando al juicio... Sí... Exactamente... Como 15 años... No... 15 años... ¿Qué le pasa? ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿2012 fue? No... Sí, en el 2012... Exacto... En el 2012... Seis años... Seis años... Exactamente... Julio De Vido... Es patrocinado por Maximiliano Rusconi... No quiso ir al juicio oral... No se presentó en la audiencia... Tampoco pidió hacer videoconferencia... Porque se puede... Estar en el penal de Marcos Paz... Sin embargo... No hizo la videoconferencia... ¿Qué pasó? Alegó uno de los abogados de las víctimas... Que pidió que sea condenado debido... Por el delito de administración fraudulenta... En perjuicio de la administración pública... ¿Por qué? Porque recibían subsidios... Porque recibían mucha plata... Para mantener los trenes... Y sin embargo... No estaban en buen estado... Y andaban a saber dónde fueron a parar... Exactamente... Y también se le pidió la inhabilitación... Para ejercer cargos públicos... Está perfecto... Que es una cuestión lógica... Para el otro acusado del caso... Que es Gustavo Simeonov... Ex titular de la unidad de renegociación... Y análisis de contratos de servicios públicos... Se pidió la pena de tres años... Y la inhabilitación también... Para los cargos públicos... ¿Esta inhabilitación corre de por vida? ¿O es por algún tiempo? Depende... Depende de qué tipo de inhabilitación... Sí... Bien... Y por otra parte... Va a poder declarar... En realidad va a tener su momento... Recién en septiembre más o menos... Cuando empiecen los alegatos... Por parte de la defensa de estos dos acusados... Y también se pidió... La condena del chofer... Del tren... Mira... Se llama Marcos Antonio Córdoba... El motorman... El motorman... Exactamente... Sí... Que pidieron la condena... Porque bueno... Él conducía... Y por... A ver... Hay otra parte de la defensa... Que es el otro abogado... Que sin embargo... Solo pide la condena de este hombre... Del chofer... Y no la responsabilidad de... Los exfuncionarios... Ahora vos pensá... Que lo acusan al motorman... ¿No es cierto? Ese tipo estaba en la parte delantera del tren... Se salvó de casualidad... Sí... Salvo que se quisiera suicidar... No se va a tirar él contra los riles... Con él adentro de la cabina... Tirando de los frenos... Que no funciona... Ah... Es querer limpiar de culpas... Es querer manchar a alguien... Para salvar a los funcionarios... Se comprobó... Porque lo que tendrían que explicar... Es cómo es que los muchachos... De la empresa Plaza... Los hermanitos... Se hicieron de golpe... Dueños del Sarmiento... Y que no cambian... Ni siquiera los colectivos... De la empresa Plaza... Vos los ves... Están destruidos... Eran rojos en algún momento... No sé... Son rojos... Son un color... Ahora los dos... Extraño... Y... El hermano mayor... Fue el que se lo llevó puesto a Gatica... Manejando el colectivo... Eran colectiveros los tres hermanos... De golpe me parecieron dueños de colectivos... Son testa de alguien... Y después dueños de tren... De tren... Lo que sucedió también... Es que se tuvo en cuenta... A la hora de los alegatos... Es que se habló mucho... Respecto de las multas... Que habían recibido... Estos trenes... Por el mal funcionamiento... Y el mal estado... Durante el 2010... Y el 2011... Fueron... 70 millones de pesos... En 500 multas... Por el mal estado del tren... Así que... Llegó al Ministerio de Planificación... Fueron dos expedientes... Que se quedaron ahí... Volando... Y nunca... Se resolvió nada... Por eso también... Le indirgan la responsabilidad... A debido... En el momento... Ministro de Planificación... No se pagaron nunca... No... No se pagaron... O sea... Se recajonearon... Quedaron ahí a la deriva... ¿No? Qué linda gente... Así que... También... Bueno... Es eso lo que alean... Que él como Ministro... Tenía la responsabilidad... De tener control... De que todo funcionara correctamente... De que se cumplieran... Con las normas... Y sin embargo... Pito a Catarán... Exactamente... Le faltaba decir como Sarmiento... Total... La sangre de los gauchos... Solo sirve para regar la tierra... Exactísimo... ¿Viste? Le chupo un huevo a los trabajadores... Cuando la guerra... La triple alianza... Le escribe a Mitre... Y le dice que los mande a la guerra... Que la sangre de los gauchos... Solo sirve para regar la tierra... Traduciéndolo en términos de administración pública... Ponéselo... Y decir... La sangre del pueblo... Solo sirve para regar la tierra... Total... Que se mueran los pobres... Y nos robamos la plata de Sarmiento... Lo llamativo... Es que en ese momento... En el 2012... Después de la tragedia de once... El 25 de mayo... Lo que resuelve el gobierno de Cristina... Por un decreto presidencial... Es que... Deje de ser... Deje de tener la concesión... Te vea... Por el mal funcionamiento... Se justifican en eso... Entonces... ¿Cómo estás justificando? Que está mal estado... Y por eso te sacan la concesión... A días... A meses de la tragedia de once... Entonces eso también toman los abogados... Para decir... Miren... Están justificando con este decreto... El mal estado... El propio gobierno... De turno... Claro... Como diciendo... En realidad... Estaba mal... Por eso se lo sacamos... Pero ya... Pero ya pasó... Ya pasó... Se murieron 52%... Ahora que alguien se va a dar cargo... De respuesta... Che... Muy zarpado... Sí... Esto también... Uno por ahí a veces... No pone stop... Porque está muy metido con las cosas que pasan ahora... Sí... Pero no hay que olvidarse de lo que pasó antes también... O sea... No porque estemos en una coyuntura gubernamental bastante negativa para el grueso de la gente... Nos olvidemos que también hubo administraciones que se robaron absolutamente todo... Y fue hace muy poco tiempo y en el último año... Y lo peor de todo es que la corrupción más que nada en lo que es transporte, infraestructura pública a nivel nacional, provincial, lo que sea, municipal... Se termina cobrando con vidas... Porque en las rutas donde se mata gente... Porque no las terminan, porque no ponen una rotonda, porque no ponen un cartel, un tren, un mantenimiento y siempre... Sí, toda la gente... Salía a las rutas de la Argentina... Y si no te matase de casualidad... Primero la inconsciencia... Primero que son angostas... Tienen una mano de ida, una mano de vuelta... Y es angosta como cualquier calle de Buenos Aires... Es imposible que si te distraes un segundo no te lleves puesto un camión que ahí viene de frente... El tráfico de los camiones que bueno, que se podría alivianar un poco, ¿no? Con construcciones de rutas secundarias o con otra forma de transportar... Las rutas tendrían que tener por lo menos tres manos de ida y tres manos de vuelta... Por lo menos... Sí... No las tiene... Bueno... Pero damos concesión de peaje y pagás fortuna porque cada 200 kilómetros te cobran peaje de vuelta... Y bueno... Tal cual... También otra noticia que sucedió hoy, hace un ratito salió, es el caso de Milagro Sala... Milagro Sala pidió... ¿Qué pasó? Ella está cumpliendo prisión domiciliaria en la localidad del Carmen... Que no quería en un principio estar ahí, quería estar en su casa... Sin embargo, le decretó el juez la prisión domiciliaria en ese lugar, en Jujuy... ¿Qué pasó ahora? Ahora va a ser trasladada mediante una ambulancia del SAME a un hospital... Si se descompensó... Si se descompensó... Exactamente... Por las malas condiciones en donde está cumpliendo la prisión domiciliaria... En realidad la encontró la familia que estaba con ella tirada en el piso... Tal cual... Pero parece que algo que comió le hizo mal... Bueno... Ahora están alegando que no hay señal telefónica... Que es de difícil acceso el lugar... Que no se había cumplido el pedido de prisión domiciliaria en su casa... Y la mandaron ahí... Así que bueno, esto seguramente genere revuelo esta situación... Porque todavía no... Prisión preventiva... Sí, exactamente... No está condenada... Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, sí, totalmente... Sí, no ha ido a juicio todavía, por lo tanto... Falta todavía resolver lo más importante, la culpabilidad de ella... Hay presos que hace 15 años que están presos y no tienen juicio... No deberían, pero bueno... No es lo que debería hacer... Bueno, ahí otra... También dicen que le agarró un síndrome de Neymar... ¿Viste? Se tiró nomás... Se tiró... Chan... Chan... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y no podemos dejar de hablar de Uber... Se enteraron que salió una nueva ley... Muy bien este hombre lee todos los diarios... Primer provincia... No, no leo ningún diario... Sí, es la primera... Papi, no te ando... No leo diario, porque son todos mentirosos los diarios... Sí, se sancionó en la Cámara de Senadores en la provincia de Mendoza... Primera provincia que... Legisla... Legisla esta forma de transporte que no sea taxi, básicamente... Así que los taxistas y dueños de taxistas estuvieron ahí frente a la legislatura provincial... Quejándose por esta nueva ley... Sí, el que tiene Uber tiene que pagar un porcentaje por cada viaje que hace... Sí... Al Estado... Bien... Como impuesto... Exacto... Igual en las condiciones... Tiene que tener seguro contra terceros... O sea... Si vos vas viajando y te pasa algo, paga el seguro... Bueno, a ver, es lógico que tengan, pero necesitan la regulación... Claro, pero es la única provincia que se animó hasta ahora... Sí, es la única... Nadie tomó una decisión... El gobierno de la ciudad se viene peleando, pero no toma ninguna decisión... Sí, es la primera... Pedile que cumplan con los mismos requisitos que los taxis... Y si los cumplen, que trabajen... La idea es que se reglamente la ley durante agosto, así los primeros días de septiembre... Ya está en funcionamiento... Uber y todas las otras marcas como Cabify, por ejemplo, hay varias... Y puedan trabajar ya en Mendoza... Mirá... Lo que sí hay que reconocer es que Uber te obliga a que tengas un auto... Sí... Como la gente... Cosa que hay muchos troperos de taxis que alquilan a los piones... Y te cobran una fortuna por día... Te laburás las primeras 10 horas para pagar el taxi... Y después el resto de horas que trabajés es para vos... Y te dan autos que se caen a pedazos... Malabareando... Porque el negocio de ellos es cobrarte el alquiler... Tomá... Ponerle la nafta, ponerle el aceite y manejalo... Y hacerte cargo... Sí, eso es un desastre, la verdad... Igual, el otro día yo viajé con... Tuve el placer, entre comillas, de viajar con un auto denominado cazador de Ubers... ¡Chan! ¡Qué miedo! Y me contaba unas cositas... Y llevaba el hacha al costado... El arco y la flecha... No, me contaba los métodos que tenían de... De cazarlos... Cazarlos... Me contaba los métodos que tenían para... En connivencia con la policía para... Sacarles el auto y el registro... Me contaba algunas anécdotas un poco escabrosas de cómo le habían pegado... Sí, es muy violento... Es algo que, la verdad... Yo creo que es una respuesta... ¿Cómo te puedo decir? De antaño... Medieval... Sí, sí, tal cual... Sí... Así que vos sos competencia mía... Vas a morir... Mal... Tráeme esa cadena, ¿no? Mucha... Sí, bueno, se manejan así... Hay un montón de causas en la justicia de la ciudad de Buenos Aires... Con el tema de Uber... Y está pasando lo mismo en España... Son los soldaditos del feudo de Viviani... Claro, es eso... Claro, exactamente... Yo a mi colegio, la hija... Mirá, datelo de colegio... La hija pobre no tiene nada que ver, ¿viste? Salvo que tenga 10 taxis a su cargo... Salvo, que se los pueden haber puesto... Y último momento, me lo está acá cantando mi compañero Mauricio Chini... Es que Mauricio Macri criticó la absolución del juez que liberó al violador de Micaela García... Hace minutos estábamos hablando... Que es lógico que se critique... Es una decisión bastante... Política... Sí, política... Se subió arriba el caballo y dice... Vamos a tirar una para el lado de la justicia... Sí, la verdad que sí... Sí, la verdad que sí... No va para nada... No va ni un poquito... Che... Pregunta, ya que estamos a la hora en vivo... A ver... ¿Tenés ganas de ir al Congreso el día 8? Hoy fui... ¿Viste? Hoy fui, tuve que ir al Senado... ¿Qué fuiste a hacer? Tenía... Al Senado... Bueno, en la editorial hicieron un suplemento de aborto... Mirá... Así que me contacté con un par de senadores y asesores para llevar el suplemento... Mirá que bien... Así que... Bueno... Tuve que ir... Sí, el 8 voy a ir... ¿Vas a ir? Sí, sí, sí... Muy buena... Está complicada la votación... Está complicada la votación... Vamos a hablar de eso, obviamente... Hoy también... Hay varios votos a favor... La mayoría... A ver... Son en contra... Y la minoría son a favor... 32 a favor... Por lo que se está contando ahora... 34, 35 en contra... Hay indecisos... 4 o 5 indecisos... Se van sumando... Más a favor... Del lado de la provida... Por así decirlo... De las dos vidas... No celeste... Sí, exactamente... Como Reutemann... Rosas... Menem... Menem... Guarda... Sí... Sí... Exactamente... Salió una nota en el diario... El País de España... Que... Que... Una... No sé quién era la esposa de Menem... En ese momento... Eh... La obligó... Él... La ayudó... A conseguirle un médico para abortar... ¿Zulema? Creo que fue en el 86... A ver... Ahí la... Ahí la buscamos... Zulema... Zulema... Bueno... Acá tienen... Bueno... Hoy... ¿Qué pasó? Se juntaron estudiantes de secundarios... Terciarios... Y universidades... Para organizar el estudiantazo... Federal... Frente al Congreso... Apoyando... La ley... También... ¿Qué sucede? Ahí... Ahí se habla mucho del tema de si se modifica o no el proyecto... Obviamente... Desde... Desde el núcleo duro... De los que están a favor de la ley... Quieren que ya salga... Sin ninguna modificación... Que no vuelva a diputados... Pero bueno... También está el tema de... Si... Empata en el Senado... La que va a decidir es Gabriela Miquetti... Que ya se manifestó... Obviamente... En contra de la legalización... No... Y también entró por algo que está haciendo mucha presión... Es el tema de la objeción de conciencia... Sí... Tal cual... Por ese lado... O sea que la Miquetti se puede convertir en un Cobos... Si hay empate... Ella define... Sí... Claro... Claramente... Y... También es eso lo que decías vos, Juan... El tema de la... Objeción de conciencia... En uno de los pedidos de modificación de la ley... Es para que... Los institutos... O sea... Los hospitales... Las clínicas... Que sean muy afines a la iglesia... Puedan manifestarse... Que no... No van a aceptar... Practicar abortos... Directamente... Bueno... Pero uno... Que establezca la clínica... Por clínica y hospital... Tiene que haber... O sea... Si es ley... Tiene que haber... Claro... O sea... Lo crítico sería que... Los profesionales... Puedan hacer una objeción de conciencia... Pero están pidiendo... Claro... La institución ahora... Y eso... A mí... Eso me parece que es un poco como... Está por encima de la ley... Sí... También están pidiendo que se modifique... Que no... Va a haber ninguna pena... Para los médicos... Que no quieran practicar el aborto... Esa... Y porque si es sujeción de conciencia... No puede haber pena... Tal cual... Es como un círculo vicioso... Tal cual... Así que... Sí... Vamos a estar ahí... Esperando... ¿Qué sucede? Sí... No... Pero yo me refiero a si vamos a estar adentro... No... No sé... ¿No vas a estar adentro del Senado? No sé... ¿Quieres estar adentro del Senado? Lo charramos después del aire... No... Me acreditas... Bueno... Vamos... Vamos... Vamos que... El Comedio quiere estar ahí adentro... Eso sí... Que deponen el digesto de los médicos... Que vean a los truchos y los saquen... Porque... ¿Te imaginas qué peligro los truchos practicando abortos? Olvidate... Sí... Niña hablar... Y lo último... Antes de que se termine el programa... Quiero contar el tema de los aportantes truchos... ¿Qué pasó? Quiero contar que soy víctima... ¡No! ¡No! Sí... ¡No! Estás en la lista... En primera persona... ¿Cuánto pusiste? ¿Tres pesos? ¿Cuatro? Aporté quince mil pesos... ¿Quince mil pesos? Cash... No nos hubieras prestado a nosotros... No, no... Cuando vi... Yo tenía una fija el otro día... ¿Sabés la plata que hacíamos? En Palermo con quince mil pesos... Sí, imagínate... Que yo también podría haber hecho muchas cosas con esa plata... Cuando me vi en la lista... No lo podía creer... Por favor... Quiero que la gente del otro lado que escuche... Se fije... Yo entré a la página de La Nación... Puse mi DNI... También se puede... Con el apellido, obviamente... Y salta ahí automáticamente... Todo el nombre completo de DNI... ¿Cuánto aportaste? ¿Cómo lo aportaste? Porque puede ser por transferencia... Por efectivo... ¡Qué locura! No, una locura... Fuiste y lo llevaste en efectivo... ¿Cómo es la página ahora? Y menos mal que no te asaltaron... Menos mal que no te asaltaron... Cuando ibas con la plata... Sí... Entrás en La Nación... También hay distintos portables... Como el Destape... Que tienen un listado... Súper clarito... Pues... Ahora, ¿qué pasa? Me tengo que poner a hacer escrito... Para presentar... Claro, hacer la presentación... La denuncia... Que te la devuelvan... Y que te devuelvan la guita... Que te devuelvan la plata... Todo el mundo me dice lo mismo... Sí... Seguramente ante Casanelo... Que es el que está llevando... Distintas causas... Casanelo... Sí... Y... ¿Qué más? También me afiliaron al partido... Ah, ¿también? No... Mara... No mientas más... Tenés puesto un gusto amarillo, Mara... Tengo que ir a... Todavía no lo hice... Porque me enteré recién el viernes... Y no tuve tiempo... A la Cámara Electoral... En el subsuelo del Palacio... Para dejar de ser afiliada... Del partido... Porque es así... Te afilian... Y... Ahí aparecen... Los aportantes truchos... También utilizan... Planes sociales... Y también sucedió... Que en una... En un control interno... En una auditoría interna... De Cambiemos... Lo que saltó... Fue que mucha gente aportó... Y no figuraban... En los listados oficiales... De aportantes... Eso también es raro... Hasta 5 millones de pesos... Habían aportado esas personas... Y no aparecían... Y no aparecen... Y no aparecen... Porque ponen... 5 millones... En el partido... Que tiene más probabilidad... 1 millón... En los socialistas... 500 mil pesos... En los comunistas... Ellos juegan... En todos los partidos... ¿Nos vamos carones? Nos vamos... Y nos vamos con música... Para que no... Antes nos despedimos... La querida Mara... Gracias... Y vamos a buscar la plata... Ahora que hacemos un asadito... Claro... Sabés que asado... Hacemos 15 mil pesos... Un día como hoy... En 1914... Nacía el Chango Rodríguez... El Chango Rodríguez... Es un cantautor... Que nació en Córdoba... Y que... Vivió en La Rioja... Porque su padre era catamarqueño... Y su madre riojana... Fue jugador de fútbol... En el Rioja Junior... En la provincia de La Rioja... Y se casó en el 65... Con Lidia y de Margarita Bey... La gringa... Que fue su música inspiradora... De la zamba... Más importante... Que la escribió... Estando en la cárcel... Porque en un festival... Hubo una pelea... Hubo un muerto... Lo acusaron a él... Y se comió dos años preso... Y entonces le escribió... Una zamba... Que es una metáfora... De su vida en prisión... Otra que la crisis... Donde dice... Acércate a la reja... Sos la luz de mi alma... Y después dice... En otro momento... Tuve que hacer un alto... Por un toro mañero... ¿Viste? Como es... Hablando del muertito... Claro... El Chango Rodríguez... En el recuerdo... Con luna cautiva... Nosotros nos vamos... Volvemos mañana... A las 18... Por aquí... Por Ecomedios... Hasta mañana... Y que Dios los bendiga... De nuevo estoy de vuelta... Después de larga ausencia... Igual que la calandria... Que azota el vendaval... Y traigo mil canciones... Como leñitas secas... ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual... Patrones de Cabotaje... Asociate para recibir estos... Y muchos beneficios más... En Facebook... Buscanos como... Mutual Patrones de Cabotaje... Llámanos al... 4342-9176... O en nuestras sedes sociales... De lunes a viernes... Y vas a recibir la atención... Que mereces para concretar... Tu sueño... Mutual Patrones de Cabotaje... Matrícula 2902... Capital Federal... INAES... Sede en Moreno 939... Primer piso... Capital Federal... Domicilio Legal... Bolívar 430... Quinto piso... Acércate a la reja... Sola dueña de mi alma... Sos mi luna cautiva... Que me besa y se va... Acércate a la reja... Sola dueña de mi alma... Sos mi luna cautiva... Que me besa y se va...